Lo vamos a hacer inmediatamente en Lara, portuguesa y cogedes. El contacto de inmediato es para Lirio Pérez. Ella nos cuenta cuál es la situación ante la falta de insumos en algunos centros de salud en el estado Lara. Muy buenos días, Lirio. Buenos días. Aquí en Lara, dos hospitales privados suspendieron cirugías electivas por falta de insumos y material médico quirúrgico. Lo informó Raúl Acevedo, presidente de la Asociación Regional de Clínicas. Dijo que progresivamente serán más los centros que atiendan solo emergencias ante los retrasos en asignación de divisas para proveedores. Las 30 clínicas de Lara se están quedando sin solución fisiológica ni repuestos para mantener operando equipos de diagnóstico y tratamiento.